Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy venimos con 8 jugadores de los filiales de Madrid y FC Barcelona que al año que viene no pueden seguir jugando en primera red ¡Comenzamos! Ya estamos aquí y bueno, la verdad que lo has explicado bastante bien Hemos traído 8 jugadores, ambos juegan tanto en el Castilla como en el Barça-B y la idea del vídeo es también, evidentemente, a todos se les queda pequeña la primera red pero vamos también a intentar decir a qué nivel los ponemos, ¿vale? Más o menos encontrarles un equipo en primera, en segunda, veremos distintos casos quizá algunos están para un top 8, quizá otros no, ¿vale? Entonces intentar ver un poco cuál es el nivel que creemos que pueden dar ahora Y según las situaciones, porque hay jugadores que no pueden seguir jugando por una situación y hay otros que no pueden seguir jugando por otra, o sea, es que son casos muy distintos ahora lo iréis viendo Diréis, ¿por qué no habéis metido de otros equipos? Pues esto es muy sencillo Primero, no queríamos meter a otros futbolistas que no fuesen de filiales porque eso ya sería otro vídeo, ¿vale? Aquí vamos a hablar de futbolistas que estos, casi todos o vamos, el 90% de los que vamos a decir tendrían que salir cedidos porque no creemos que su club de origen se quise se desprender de ellos, ¿vale? Entonces son jugadores por los que podría apostar un equipo para tenerlo un año cedido Si pudiésemos hablar de otros o si fuésemos a hablar de otros ya tendríamos que entrar en equipos, pues yo que sé, como el Racing de Santander quizá el Atlético de Madrid ve que tiene también un par de jugadores interesantes aunque esté en segunda ref como pueden ser Javi Serrano y el hijo de Simeone con el cual, por cierto, hay mucho meme con este tema hay mucho meme con el hijo de Simeone como ya hubo en su día con Lucas Zidane por ser hijo de que parece que llegan más fácil, que eso es verdad pero luego parece como que son peores de lo que son por ser hijo de ¿sabes? Es un poco surrealista el tema Pero bueno, vamos a empezar con el vídeo de hoy y vamos a empezar, si te parece, con los del Real Madrid-Castilla ¿Vale? Y empezamos por Miguel Gutiérrez Miguel Gutiérrez es el lateral izquierdo del Real Madrid-Castilla que este año parece que iba a tener protagonismo en el primer equipo del Real Madrid al final, nada de nada y creemos que se le queda pequeña a sus 20 años la primera ref De hecho, a mí me sorprende porque este año ha estado Mendy muchísimas jornadas lesionadas, muchísimas y aún así, apenas ha jugado Miguel Gutiérrez No, no, nada, nada Juego más el año pasado que este Sí, de hecho, últimamente en los últimos encuentros hemos visto hasta a Nacho de lateral izquierdo A la bala hemos visto de lateral izquierdo Y al año que viene parece que va a llegar Fran García al Real Madrid o parece que la intención es que llegue Fran García Eso se une a Mendy Se une también a que Álava puede jugar de lateral izquierdo al comodín de Nacho Miguel Gutiérrez no va a tener nada de minutos ningún minuto y entonces creemos que podría buscar una cesión porque este chico puede que esté preparado para jugar ya en primera división Sí, yo creo que debería haber cedido a primera división A mí me recuerda un poco a Manu Sánchez O Fran García El cedido del Atlético Madrid este año, bueno, y el pasado en Club Atlético Osasuna yo creo que podrían encontrar una cesión muy parecida Sí, yo creo que puede jugar en primera división sobradamente Este año dos goles y ocho asistencias en quince partidos en primera ref que son unas estadísticas brutales para un lateral izquierdo Es un futbolista que siempre es el encargado de lanzar el balón parado en sus equipos O sea, que tiene buen pie, buena llegada internacional en todas las categorías Y hasta hace bien poco nos hablaban del futuro lateral izquierdo español Así que para que no se pierda sería idóneo que fuese a primera división Tiene que jugar Como otro que no se tiene que perder que también está en una posición muy similar a la de Miguel Gutiérrez Incluso este, más porque había tenido más minutos en el primer equipo Es Antonio Blanco, el pivote defensivo del Real Madrid-Castilla Sí, un caso bastante parecido de dos jugadores que el año pasado disputaron minutos Antonio Blanco incluso llegó a ser titular en un encuentro, si mal no recuerdo Y este año ha desaparecido por completo de los planes, en este caso de Ancelotti Claro, al año que viene Antonio Blanco cumplirá ya 22 años ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto es muy importante porque hay que recordar que los jugadores de los filiales Una vez que cumplan 23 años ya no pueden subir No, miento, 24 años cuando pasan los 23 años Ya no pueden estar subiendo y bajando del primer equipo Entonces a Antonio Blanco le quedarían solo dos años Se habla de que el Real Madrid, además de Casemiro Además de que Camavinga ahora lo están probando ahí Es que es el mismo caso que Miguel Gutiérrez Se habla que quieren fichar otro pivote más Claro, todavía no lo ven para que sea el recambio de Casemiro De todas formas otro, muy parecido a Miguel Gutiérrez Que yo le veo hueco en un equipo de primera división, de media tabla Teniendo una buena participación No sé si siendo titular indiscutible, pero creo que participaría A mí me cuadraría mucho en el Celta, por ejemplo O sea, Antonio Blanco de pivote Creo que es que, bueno, en cualquier equipo que quisiese sacar el balón desde atrás Me parece un futbolista que podría cuadrar perfectamente Y que además está preparado Es que está preparado, que es lo que más rabia me da para jugar en primera división Siguiente y tercer futbolista del Real Madrid-Castilla Este quizá no es un nivel tan alto como estos dos que hemos contado ahora Sí, porque a este no lo hemos visto apenas en Liga, solo lo hemos visto en Copa Claro, que es Sergio Arribas, ¿vale? Sergio Arribas que pese a esto es de los mejores futbolistas este año del Real Madrid-Castilla Sí, este chico ya lo vimos cuando jugó en Copa con el Madrid Tiene muchísima calidad Sí, es un media puntita pequeño, zurdo, que puede jugar también tirada a banda derecha A los que estén en este vídeo, Xander Zaragoza es un futbolista bastante parecido a Sergio Bermejo Sí En cuanto a físicamente y en el estilo del juego Este año en primera vez en 30 partidos, 13 goles, 5 asistencias Muy buenas estadísticas Y hay que decir que es uno de los preferidos de Raúl Sergio Arribas, siempre lo ha comentado que es un futbolista con mucho futuro No sé si le daría ahora mismo para jugar en primera división, en una sesión Pero quizá una sesión a segunda división para foguearse sería lo suyo Sí, yo creo que en este caso no tiene tanto mercado Pero quizá un equipo que ascienda o uno de los que se salve en las últimas jornadas Sí que pueda contar con él No lo veo tan preparado para un equipo en media tabla como los de antes Pero yo que sé, un Granada, por ejemplo Si se salva A mí arriba Y si no a segunda Claro, a mí en primera me podría chirrear un poco Sí que lo vería a lo mejor como una apuesta de un club en un traspaso Una apuesta a tres años para meterlo poco a poco, por ejemplo Pero como una sesión lo veo más en segunda división Creo que sería el típico futbolista como ya hicieron con Febas en su día Obviamente arriba es más hecho que Febas, está más hecho Pero como se hizo con Febas una sesión para que termine de explotar en segunda división Curioso que has dicho otro futbolista más o menos parecido a nivel físico Sí, es que son más o menos todos parecidos este tipo de futbolistas Y el último del Real Madrid-Castilla Del Real Madrid-Madrilla Que quiero comentar es Peter González Sí, este yo creo que es nuestro preferido además Sí, este es un caso distinto, ¿vale? Porque es más joven que algunos de los que hemos visto antes De hecho este chico es del 2002 Hemos visto hasta ahora futbolistas del 2000 y del 2001 Peter es un jugador mucho más joven Que le queda si él quisiese muchos más años en el Castilla De hecho todavía cinco años Pero es que está preparado Este tío es una bestia Claro Es que es un animal Es un extremo encarador puro, puro y duro, zurdo Pegado a banda derecha Además es que es descarado Es que es descarado con esa edad Por cierto también lo vimos debutar en Liga Correcto, debutó con Ancelotti Correcto, con el Madrid Y yo creo que debe dar el salto Pero más por él Para ir ya poco a poco quemando etapas Está preparado para jugar en Primera Ref Sí, está preparado para jugar en Segunda División Por supuesto Pero da ya ese salto Y así dentro de unos años estarás más formado Claro Este año en 31 partidos en Primera Ref Ha hecho dos goles y seis asistencias También ha jugado dos partidos En la Liga con el Real Madrid Pero es que yo estoy convencido Que si este chico fuese cedido A un equipo de Segunda División Sería totalmente desequilibrante También te digo Para Primera creo que todavía es muy joven Claro Creo que puede ser el típico futbolista Que si va cedido a un Primera División No juegue No juegue mucho Entonces creo que Un equipo de media tabla alto De Segunda División Se pondría las botas Totalmente Se pondría las botas Las palmas por ejemplo Sí, sí Eso sí Hay que buscar Tanto para él como para Rivas Equipos ofensivos No podemos buscar equipos Que jueguen atrás encerrados Porque no están acostumbrados Y son muy jóvenes Entonces hay que buscar equipos Propositivos Pues eso Lo que puedan ser Unas palmas Lo que era el Zaragoza De Víctor Fernández Hace un par de años Algo así El Ibiza De Paco Gémez Por ejemplo Equipos ofensivos Y que jueguen a tener el balón Y verticales Pasamos ahora ya Al FC Barcelona B Que también tenemos Cuatro futbolistas También vamos a ir Un poco De más a menos De futbolistas Que creemos que están Más preparados A futbolistas Que están quizá Un pelín menos Como puede ser el último Y vamos a empezar Por uno de tus preferidos Uno no Mi preferido El más joven De este vídeo Fijaos que acabamos De ver a uno del 2002 Pues ahora vamos a ver A uno del 2003 Cuidado Que es Alejandro Valde Alejandro Valde Se me corta la voz En serio Alejandro Valde Es muy bueno De verdad Es muy muy bueno Mira a mi me recuerda Para que la gente Tenga un ejemplo Para mi es un lateral izquierdo Totalmente Perfil Alfonso Davies Si Es verdad Pero es ese perfil De lateral Es así Es que para mi Es la misma persona Sin hacer Es un lateral Super rápido Ofensivamente Super preparado Uno contra uno Totalmente desequilibrante Es un lateral Que te llega al área Y te tira a bicicletas Si si Le falta Hacerse en defensa Está claro Es que si no lo ponen tampoco Es su laguna Pero ofensivamente Es un cañón Este por ejemplo Para un equipo Que juegue con carrileros Se puede hinchar Es que se puede hinchar En un Betis por ejemplo Es que yo lo veo en el Betis Tan duro Este año Hay que decir que ha jugado poco Porque ha entrado En muchas convocatorias Con el primer equipo Entonces tan solo Ha podido disputar Once partidos En primera ref Cuatro En primera división En la liga de Santander Pero es que Claro Es lo que tiene Es lo que tiene Este tipo de futbolistas Que al final Van convocados Con el primer equipo Y no llegan Ni a jugar con el Betis Ni a jugar con el primer equipo Esto lo estamos mucho Viendo en la Real Sociedad En la Real Sociedad Hemos visto muchos jugadores Que no están jugando Con el filial del Sanse Porque van convocados Con el primer equipo Y luego no participan Correcto También ha jugado Dos partidos en Champions Alejandro Valdés O sea que es que Ha tenido minutos importantes A sus 18 años todavía Que es muy joven Y tiene un futuro Por delante Vamos A mí Alejandro Valdés Sí que me cuadraría En cualquier equipo De mitad tabla Para abajo De primera división Y obviamente Los de segunda división En absolutamente todo Siendo un jugador Totalmente desequilibrante Pasamos al siguiente Que es otro futbolista Que también me cuadraría En prácticamente cualquier equipo De primera división Como es Abde El futbolista marroquí De el FC Barcelona Además este Tiene mucho mercado Porque lo que hizo Con el Barça Hubo días Que Alejandro Valdés Que Abde Fue el mejor jugador De FC Barcelona Esto tiene mucho mérito Yo creo que Con eso ya se ha ganado El hueco En muchos equipos De primera división Y creo que también De media tabla Incluso Alguno que podría estar Por encima del décimo puesto Se habla de la Roma Con que te hable Que la Roma es un equipo Que ha pescado De Mourinho Históricamente mucho En los últimos años En el Barça B Pues Carles Pérez Por ejemplo Me viene a la cabeza ahora Y realmente Es que si la Roma Está interesada Es porque Tiene un mercado Muy amplio No es que Se lo ganó Es que este se lo ganó Claro Este año En primera rev 15 partidos Un gol y 6 asistencias Pero hay que recordar Volvemos a lo mismo Que jugó muchos Partidos con el primer equipo Del FC Barcelona Juego muy bien 10 partidos Un gol Con el primer equipo Y siendo Lo que decía Carmen Muchos días El mejor jugador Y totalmente desequilibrante Es verdad Que es un jugador A veces Un poco anárquico Porque es un poco anárquico Las cosas como son Como muchos extremos Pero Es de estos futbolistas Que tú les das el balón Y pasan cosas Y eso Actualmente En el fútbol Moderno No hay Muchísimos jugadores Que puedas decir eso Pasamos al siguiente jugador Que es un futbolista Que yo creo que va a tener Bastante mercado El año que viene Y este ya Vamos a entrar en el debate De Que debería hacer Que es Ferran Yudgla ¿Vale? ¿Por qué digo Que debería hacer? Porque Yudgla El año que viene Cumple La edad Máxima Para estar subiendo Y bajando El año que viene Yudgla Ya no podrá tener ficha Porque es el año En el que cumple Los 24 años No podrá cumplir O sea No podrá tener ficha Para subir y bajar Con el primer equipo Claro Lo bueno Que yo creo que es Lo que va a intentar El Barça Va a intentar cederlo Un año A primera división Que creo de nuevo Que tiene mercado Yo creo que puede ir A primera división De mitad de tabla Para abajo Y aquí hay que decir Que a día de hoy Ferran Yudgla Es el máximo goleador De toda la primera red Empatado con gente Y tal Pero Ojo que Tiene mucho mérito esto Y se ha perdido partidos Yendo convocado Con el primer equipo También 15 goles Lleva nada más Y nada menos En 27 partidos Es que tiene gol Yo creo que es un futbolista Se habla mucho últimamente De que el Zaragoza Está interesado En la cesión De Yudgla Y de Abde Yo creo que en segunda división Yudgla se saldría Creo que sería Delantero Que te marca El estar arriba O estar abajo Yo lo de Abde Lo veo prácticamente imposible Al Zaragoza Lo de Yudgla Lo veo más viable Porque el tema De Raúl Sanjay Como fue directivo Del Barça Hay muchos contactos Tal No veo una cosa Que sea prácticamente imposible Pero es verdad Que yo creo Que va a tener interés De equipos De primera división De perfil bajo Y creo Que es un futbolista Que si Le da por ir A primera división Y hacer Ocho goles Ya tiene La carrera resuelta O sea Ya va a encontrar Un contrato bueno En algún lado Y eso que este Recordad Que no es especialmente joven Que como hablamos Tiene 23 años Pero por eso Yo creo que Debe apurar Sus opciones De ir a primera división Porque tampoco Debes esperar más Claro Es mayor Si si No no Es que Yudgla tiene que salir Del Barça El año que viene Porque en el primer equipo No va a tener opciones Yo creo que encontrará Una cesión El Barça va a apurar Ahí un añito Para ver si realmente Tiene el nivel o no Puede ser Y creo que va a apurar Un añito de cesión En un Cádiz Si se salva Un equipo así Si Y es que además A mi me gusta mucho Porque es un futbolista De estos Que no para De tirar desmarques Y ya sabéis que a mi Eso en los delanteros Me encanta Es que no es el típico Nueve puro No es el nueve boya Claro Y el último futbolista Del que vamos a hablar hoy Es más una apuesta Vale Es el típico jugador Que al año que viene Acaba jugando en el Yo que sé En el Casima Adlanters De Japón Y ¿Por qué digo Casima Adlanters de Japón? Porque el futbolista Del que vamos a hablar Es Hiroki Abe Vale Que es un caso Muy parecido Al de Ferran Yudgla También Al año que viene Va a tener 24 años Es un futbolista Del que se apostó En el Barça En su día Porque se jugó Se jugó un partido Contra Su equipo Que creo que era El Casima Adlanters Por cierto En el Mundial de Clubes Gustó mucho Se le fichó El año pasado Jugó bastante bien En el playoff de ascenso Pero este año Tuvo una lesión de gravedad Y no ha jugado En todo el año Es verdad que Abe era La típica perla En este caso Asiática Sí Pero que se ficha Para el filial Y en este caso Nunca ha contado Para el primer equipo Más que alguna convocatoria De copa Y tal Pero estamos en el mismo caso Lo tienes que ceder Ya de ya Para ver qué potencial tiene Porque con 23 años Y en este caso Por supuesto No tendría Go con primera división Tendría que ir a segunda Y darle un añito Para ver si realmente vale o no Si no el Barça Se acabará desprendiendo de él Yo creo que Tengo hasta dudas De que el Barça Lo quiera ceder Fíjate lo que te digo Yo creo que igual lo libera A mí me da mucha pena Porque creo que es un futbolista Que tiene buenas maneras Que tiene buena pinta Que puede ser desequilibrante Para el que no lo haya visto Es el típico extremo Uno contra uno Desequilibrante Que juega con las dos piernas Puede jugar por las dos bandas Que es muy vertical Que tiene buen golpeo O sea Es que Lo tiene prácticamente todo Quizá La única laguna que le veo Es que es poquita cosa Pero claro Es que cuando lo hemos visto Tenía 20 años Es que también te digo Que a los asiáticos Les suele pasar esto Que tienen un poco Claro Les falta un poco de chicha Es que miden unos 72 No pero ya no a la altura Sino que Suelen ser un poco fríos jugando Sí Yo creo que eso les pesa Vamos a ver que pasa con Iroki y Abi Pero a mí me parece Una apuesta Que si hace algún club Una apuesta por él No se va a arrepentir Porque Es que creo que es un futbolista Que va a tener Si no se vuelve a lesionar Que luego ya el tema De las lesiones Ya sabemos que Es una cosa aparte Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Así que nada chicos Esperemos que os hayan gustado Estos 8 nombres Veremos a ver si Año que viene Vemos a alguno De estos futbolistas En primera división O en segunda Espero que sí Y confío en que sí Yo creo que Casi todos Van a jugar en primera O en segunda El año que viene Y nada Ya sabéis Si os ocurre algún nombre más Dejádnoslo aquí en comentarios Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos mañana Con un vídeo nuevo Chao